¡Hola a todos! Bienvenidos a De Todo Manual. Hoy vamos a hacer unos divertidos palitos de dulce para decorar una mesa, para decorar un cumple, para que los niños puedan comer y disfrutar un montón. Son muy fáciles de hacer, con muy poquitos materiales, unos cuantos caramelos, nos van a quedar unos hermosos palitos dulces. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por compartir este contenido, este video juntos. Espero te guste, te guste mucho la idea, tanto como a mí, puedas disfrutar un montón y también comer un montón de caramelitos en el proceso. Muchísimas gracias, un abrazo gigante y te espero en el canal para disfrutar juntos un montón de contenido con muchísimo para todos y para muchas ocasiones. Para comenzar vamos a utilizar y vamos a necesitar, si nos gusta, imágenes de los dibujitos de nuestra preferencia con motivos del cumple. Podemos utilizar muchas imágenes diferentes y estas las vamos a recortar. En este caso tenemos unas cuantas todas juntas y una vez que las recortamos las vamos a pegar sobre cartulina, cartón, también pueden ser hojas de papel. Para que queden un poquito más gruesitas, más firmes para luego colocarlas en el palito. Las imágenes las podemos recortar sobre el borde o si tienen muchas vueltitas le podemos dejar así un poquito en toda la vuelta para que sea más fácil y quedan muy bonitas y se ven de lejos también. Cada dibujito lo vamos a pegar sobre cartulina. Y luego una vez que esté seco vamos a utilizar palitos, palitos de brochet y cada imagen la vamos a pegar al palito. Palito utilizando pegamentos, silicona caliente, silicona caliente, silicona fría o adhesivos de contacto para que quede bien firme y luego cuando lo colocamos en la mesa de dulce quede súper lindo. Una vez que pegamos todas las imágenes en los palitos que necesitemos, simplemente vamos a pinchar y colocar todos los dulces que más nos gusten de muchos colores, tipos gomitas, caramelos que sean bien blanditos para poder pinchar. Cada palito lo vamos a colocar dentro de una bolsita larga y vamos a hacer unos cuantos, uno para cada niño, dos para cada niño. Cuanto más cantidad hagamos más felices y contentos van a quedar y nosotros también. Colocamos la bolsita, el largo de la bolsita puede variar un poquito, pero siendo larga y cubriendo todos los caramelos está bien, súper bien. Aquí arriba le vamos a sujetar con un trocito de cinta, podemos hacer moñitas, también podemos hacer rulitos para darle una linda presencia y una bella decoración. Todos los palitos los podemos ir pinchando en espuma plaza, en telgopor y decorar este con el mismo motivo, diferentes colores, para que todo vaya acuerdo a la decoración del cumple. Muchísimas gracias por haber compartido el contenido conmigo, por haber estado aquí, un abrazo gigante y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!